Hola amigos, soy Raymond Rose y aquí estamos en la primera edición de La Biblioteca del Calvo, un show donde hablamos de divulgación de rol en general, de cosas roleras, sin ningún tema en particular, la verdad. Pero en esta primera edición sí que hablaremos de un tema en particular que vamos a seguir al respecto unos cuantos vídeos y es La Sociedad Pathfinder y Pathfinder en general, que es uno de mis juegos favoritos sin duda alguna. Vamos primero a ver qué es Pathfinder y por qué es tan favorito. Pathfinder es lo que se conoce como la versión arreglada de Dungeons & Dragons 3.5 o, en el caso de Pathfinder, 3.75. Las principales mejorías que pone Pathfinder sobre la mesa respecto a Dungeons & Dragons 3.0 es mayor claridad en los textos, bonificadores y penalizadores mejor organizados, tipificados bajo nombres específicos que impiden que se amontonen entre ellos y formen una amalgama de números indescifrable. Por supuesto, eso es una gran mejoría y además mantiene una de las cosas que más gustaba a los jugadores de Dungeons & Dragons 3.0 y es la posibilidad de personalizar tu personaje hasta el final, hasta niveles inauditos, hasta entonces en el rol, dentro de nivel, a nivel mecánico por supuesto, a nivel personal y de background, puedes hacer lo que quieras en cualquier sistema, al final es tu historia, la de tu personaje y la cuentas tú. Pero en este caso me refiero a dotes, magia, cosas muy muy guays que traía Pathfinder, que se han quitado de siguientes ediciones de D&D como cuarta o quinta, cuarta tenían los poderes, bueno, cuarta es una cosa que trataremos otro día. Una de las mejorías más importantes que nos trae Pathfinder sobre 3.5 es las dotes, que las mejora y trae muchas de nuevas. Por ejemplo, Ataque Poderoso, una dote que ya existía en 3.5, en el caso de Pathfinder nos la arregla. ¿Cómo? En 3.5 sacrificas precisión para ganar daño, pero sacrificas 1 a la tirada de ataque para ganar 3 a la del daño. Y ya, como muchos, si usas un arma de dos manos, ganas 4 al daño, o eran 2 y 3, no recuerdo los números ahora. Pero en el caso de Pathfinder, cuando tu ataque base sube X puntos, sacrificas más precisión para añadir más daño. Como tu ataque base sube, tu precisión sube, Ataque Poderoso balancea eso, pero a cambio te da más daño todavía. Lo cual la hace una dote extremadamente excelente a cualquier nivel del personaje marcial, porque esto aplica a cualquier ataque que hagas durante el turno. Ya sea tu ataque primero de tu turno de acción estándar o un ataque de oportunidad, aplicará en ataque poderoso. Y eso, que eso lo pasaba en 3.5. La parte mala de Pathfinder es que si eres novato, estás empezando, es tu primera vez que te metes en un juego de Dungeoning, tu primer D&D, tu primer juego del estilo. Era mi primerito día. Y intentas empezar la caza por el tejado, digamos, abriendo muchos manuales de golpe. Vas a ver una amalgama de números que vas a acabar como en el meme. Contando números por todos lados. Eso te puede liar. En cambio ves D&D Quinta, que es ventaja, desventaja y proficiencia. A fin. Y oye, pues es más sencillo, la verdad. Es más sencillo Quinta. Eso es verdad. Es verdad. Pero, a cambio, Quinta nos ofrece mucha menos personalización. Ahora ya no tan poca con los nuevos UDZ Arcana y todo, pero en ningún momento ha llegado tan fondo como ha llegado Pathfinder en personalización. ¿Qué más hemos de saber si está Pathfinder? Es que es rol organizado, juego organizado. ¿Qué significa eso? ¿Qué es el juego organizado? Rol organizado es un sistema de, no de rol, sino por encima del rol, por parte del editorial o de la comunidad, en la que tú creas un personaje y lo registras en una plataforma. O sea, un foro, en este caso el foro de la página de Pathfinder, que es Paizo, tiene una página especial para Pathfinder Society. Enlaces en la descripción, por supuesto. Y lo veréis detrás mío en un ratito. Cuando vayamos a examinar el registro en detalle. Porque registrando un personaje, este personaje vive para siempre en la base de datos de esta comunidad o de esta editorial o de este, lo que sea. Entonces, tú no has de jugar siempre con el mismo grupo. Eso es un placer, por supuesto. A veces tu grupo no está disponible. O tu grupo no puede ir junto a un evento al que podáis jugar todos. En este caso, con tu personaje registrado, tú puedes llegar a un evento, a una convención, a una quedada o a un lo que sea. Y decir, hey, ¿hay Pathfinder Society? Hey, mi personaje, a verlo. Te lo revisan para que esté en orden con las reglas. Te dicen, vale, siéntate. Con petos desconocidos. No sabes lo que va a pasar. No estás jugando con nadie que conozcas. Pero has llegado solo o sola a un evento y has dicho, hey, alguien, alguien. Boom. Y tu personaje que tú has creado, que tú has cuidado, que tú has dirigido, que tú sabes cómo es. Lo vas a jugar en cualquier momento siempre que hay una mesa abierta. Y sobre todo si estás en Madrid o en Barcelona, hay mucho Pathfinder Society abierto. Muchísimo. Y ahora online también hay un montón. Otros ejemplos de juego organizado es esto que está intentando hacer ahora Wizards of the Coast con Diem's Guild, que tiene algo similar a esto. También Cultos Indombrables y Edge han abierto una temporada de juego organizado. En su momento lo hizo Steam Stage y seguro que hay un millón de juegos más que no tengo ni idea de que tenían un juego organizado y lo tienen. Pero en este caso yo te digo los ejemplos que sé porque si yo fuera omnisapiente, omnisapiente, omnisciente, omnisciente, no haría vídeos de youtuber. Ganaría la lotería. Para registrarnos en Pathfinder Society lo primero que hemos de hacer es venir aquí a la página de Python y crearnos una cuenta. Básicamente, yo ya tengo la mía, pero creaos una vosotros. Básicamente, yo ya tengo la mía, pero no tengo la mía, pero no tengo la mía, pero no tengo la mía. Vamos a venir, ya estamos aquí en la página de vuestra cuenta y ahora vamos a ir a Pathfinder Organized Play. No, no vamos a venir aquí, ¿por qué me hace venir aquí? Da igual. Vamos a venir a pathfinder.com barra Pathfinder Society. Vale, aquí tenemos todo. Organized Play, My Organized Play. Y si no te dirá que entres aquí, porque no tenemos un código que nos han dado en un evento, sino que nos vendremos aquí. Invitaros a My Play. Tenemos nuestra ID y aquí vamos a poder registrar nuestros personajes. Para visitar un personaje, vamos a venir aquí. Nombre del personaje, Pepito. Facciones. Las facciones son una de las cosas más divertidas de Pathfinder Society. Hablaremos de ellas en otro vídeo. Yo os recomiendo que os metáis un poquito y habléis y leáis un poco lo que hay de cada una. Hay muchas funciones de cada una y escogéis la que más os gusta. Así, a grosso modo, la concordancia... Pues no me acuerdo, esta es nueva. La concordancia es nueva. El cambio son los comerciantes. The Exchange son los comerciantes. Liberty's Edge son gente que odia a los esclavistas y va a matar a cualquiera esclavista que se pille por delante. Silver Crusade son fanáticos religiosos. Dark Archive son gente que valora el conocimiento sobre todas las cosas. La Gran Logía es para el que no se quiere meter en follones si solo quiere ser de la Gran Logía y estar ahí. Los sabios escarabajos son gente que fan arqueólogos y demás así. Y la Corte Soberana son los que se meten en los follones soberanos, cortesanos, apuñaladas traperas... Cosas muy de diplomáticos, embajadores y pícaros. ¿Rellenáis todo esto? ¿Rellenamos? ¡Ahí, mon Dios! ¡Human! ¡Mira, esa llamada! ¡Mira, cositas! ¡Sume! ¡Vale! ¡Ya tenemos un personaje! Ahora podremos ver aquí en qué campañas ha participado, ¿Qué post ha hecho, ha participado en algún hilo en el foro, alias por los que se le conoce... ¡Vale! ¡Ah, tenemos esto! ¡Volvemos a Miracle Nice Play! ¡Sesiones! GM Event Coordinator... ¡Vale! ¡Cuando tú cumples unaacción de Pathfinder, una partida, tu GM entrará aquí y pondrá que ha hecho un evento y lo reportará! Y bueno, hay toda una serie de cosas para hacer eso Que ya os enseñaré en otro vídeo Si hay interés, lo enseño en otro vídeo Cómo hacer esto Si hay interés, yo lo enseño en otro vídeo Porque no es difícil, realmente ¿Cómo avanzas tus personajes? Cada vez que tu GM reporta un evento Y lo asigna a un personaje tuyo Ese personaje recibe una hoja de recompensas Y una sesión puesta a su nombre Cada tres sesiones se le da un nivel Hay algunas excepciones Alguna sesión que da dos niveles Pero la mayoría dan un solo punto de experiencia Cada sesión, un punto de experiencia A los tres, subes de nivel ¿Dónde puedes encontrar partidas de Pathfinder Society? Pues si estás en un modo presencial Cosa que no te recomiendo que hagas hoy en día Tienes que ir a un evento, a un club de rol A un sitio de este tipo y preguntar por Pathfinder Society Siempre suele haber alguien, sobre todo en Madrid o Barcelona Suele haber alguien sí o sí Si no, si estás buscando jugar online Habla conmigo, mándame un DM en Twitter Yo organizo una partida rápido Pregúntale a los subidores de Discord En subidores de Discord de rol Alguien tiene que haber que sepa cómo se hace esto Alguien hay siempre Sepa cómo se hace O pregunta aquí en el foro de Paizo O en el Discord de Pathfinder Society España O en el grupo de Facebook Hay un montón de cosas Dejo los enlaces de Facebook y Discord de Pathfinder Society Aquí debajo En la descripción del vídeo Y eso es todo Una cosita más Para saber qué reglas son válidas Para Pathfinder Society Tienes dos modos El completo o el core Core es solo con las cosas del core rulebook Solo, únicamente manual base Si no, tienes el completo Que añade todas las reglas de Pathfinder Pero hay ciertas limitaciones Hay cosas baneadas Vamos a verlas Para ver qué cosas hay disponibles Hay que entrar a Archivo de Netis Dejaré el enlace aquí debajo en la descripción Pathfinder First Edition Y aquí ya puedes ver Qué hay Que esté baneado Y qué no Por ejemplo Una cosa que yo sé que está baneada En primera edición Es el Mosquetero Todas las reglas del Mosquetero El Mosquetero en sí No estaban Pero Los arquetipos sí Voltéis Baneado Oh, el Mosquet Master Lo han hecho legal Oh, sorpresa No sabía que era legal ya Mira qué bien Pues mira Ya no hay tanta cosa baneada Si no tiene el simbolito Está baneado Si tiene un simbolito rojo Hay limitaciones Vale Pero por lo general Esto es lo que hay disponible Oh, el Mosquet Master No está desbaneado Madre mía Esto está rotísimo ¿Cómo lo dejan desbaneado? Bueno Mira Cosas suyas Y esto es un poco todo Familia Y esto es un poco todo Familia Si os ha gustado El vídeo de hoy Si os gusta lo que hemos hecho Pues Darnos un like Un suscribirse Un suscribirse Y estén atentos Para más vídeos O este tema ¿Queréis saber algo más De Pathfinder Society? ¿De algún jugador en general? Dejad un comentario Yo lo voy a leer Todo lo que haya Muchísimas gracias Por estar aquí Y por ver este primer episodio De la Biblioteca del Calvo Ha sido un placer Estar con vosotros Recordad Juegad a rol Como os dé La gana Os quiero